aquí lo siguiente que voy a hacer es darle funcionalidad a mi volumen que es este slider que nosotros colocamos aquí para eso voy a volver aquí a mi main storyboard voy a venir aquí a la sección de inspector de atributos selecciono mi elemento y por aquí tienes que estar pendiente de que estos sean los valores que nosotros tengamos establecidos el de mínimo igual a 0 y el de máximo igual a 1 en caso de que no los tengas por favor coloca estos valores perfecto vamos a volver aquí a nuestro view controller y por aquí básicamente tenemos que hacer una operación muy sencilla directamente colocamos player punto y aquí se lo asociamos directamente al valor de nuestro slider que también vamos a imprimirlo en un print para ver que nos arroja coloco aquí un print aquí en el sender aquí como ves está definido como Annie y tenemos que colocarle UI slider probamos otra vez y le damos a play bueno antes de esto voy a colocar aquí mi consola para ver las variaciones del volumen estos son los valores que nos imprime como ves desde 0 hasta 1 voy a colocarlo por aquí y le voy a dar a play aquí como puedes ver cuando lo acercamos a 0 prácticamente la música no la escuchamos y a medida que vamos subiendo ya volvemos a escuchar la música perfecto eso era todo lo que queremos hacer en este video lo que queremos hacer en este video